Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este juego individual chulísimo y divertido de la marca Smart Rains. Se llama Color Code, un juego de lógica para sólo un jugador. Como veis, un juego recomendado para niñas y niños mayores de 5 años de la fin adelante, como he dicho, para un jugador, y también presenta 100 desafíos, de fácil a experto, es decir, desde lo más sencillo hasta los más complicados. Para los que no conocéis esta marca, Smart Rains es una marca que presenta divertidos juegos de lógica para ejercitar la mente, con diferentes retos multinivel. Este tipo de juegos ayudan a desarrollar la orientación espacial, la resolución de problemas y la memoria a través de los múltiples desafíos con los que puede ir aumentando la dificultad gradualmente. Además, los juegos se adaptan a la edad y capacidades de los niños y niñas. También presenta un libro que los niños lo pueden utilizar de forma autónoma para el ensayo de error, es decir, cuando se equivocan o aciertan, ellos pueden corregirse ellos mismos de forma autónoma. Bien, este juego consta de lo siguiente. Debemos crear figuras geométricas de colores y para ello tenemos una base naranja, que es esta, y debemos de utilizar las 18 piezas, que son estas transparentes con formas geométricas de colores, para lograr la composición que te indica cada uno de los 100 desafíos que incluye este libro, el que os he enseñado antes. Las piezas deben colocarse en el orden correcto para encontrar la solución. Un juego único para jugadores de todas las edades. Color code es una forma divertida de estimular la percepción visual y las habilidades de planificación. Así que vamos allá con el primer reto. Como he dicho antes, siempre iremos del más sencillo al más complicado. Yo lo que hago es ponerme las figuras así para que sea visualmente más fácil. Bueno, las colocaremos más o menos así y si nos falta alguna las cogeré. Como veis, siempre tenemos que poner, debemos elegir un reto, en este caso el primer reto, y debemos coger las piezas que necesitamos y colocarlas en una de la base, en el orden correcto. Por ejemplo, vemos que debajo del cuadrado naranja hay un cuadrado más grande rojo, por lo que colocaremos este aquí y este aquí. Entonces, ya tenemos la figura hecha. ¿Lo has conseguido? Ahora inténtalo con el siguiente desafío. Tranquilo, tienes todos los ejercicios resueltos en la parte final del libro. Es decir, por aquí. Ahora vamos a coger quizás uno más difícil para que veáis la diferencia. Por ejemplo, vemos que tiene una parte debajo. Siempre tenemos que tener en cuenta quién está debajo y quién está encima de quién. Tiene una parte aquí verde, luego un semicírculo azul y luego pondremos esta figura roja. ¿Bien? Si no podremos lograrlo, como he dicho, acudimos al final del libro donde están todas las soluciones. Así, hasta completar los 100 desafíos. Por ejemplo, dos triángulos juntos hacen un cuadrado, así que deberás intentar copiar el reto elegido combinando las placas correctas. Puedes jugar todo el día. Es el momento de disfrutar de los juegos de viaje para niñas y niños, fáciles de transportar en cualquier mochila, pensados para entretener a toda la familia y muy divertidos. Así que ya sabes, si os ha gustado este juego, no dudéis en comprarlo en nuestra web de venta online Casa de Caramelo. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de muchas novedades acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el siguiente vídeo.